Me da gusto recibir aquí en la cabina de la radio a Miguel Blanco. Miguel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Miguel platicaba con él en relación a esto de los vapeadores. Yo le comentaba la nota que trascendimos donde la Suprema Corte de Justicia había prohibido la importación y la utilización y la venta de vapeadores aquí en nuestro país. Y luego también que leímos otra nota donde Carlos Slim, dueño de Sambors, se amparaba en relación a esa disposición de la Suprema Corte y se siguen comercializando los vapeadores. A manera así, sin enredarnos mucho, me platicabas. Hay dos tipos de vapeadores y los desechables son los más peligrosos. En ese sentido, ¿puedo hablar? Sí, claro, claro. En ese sentido, los desechables, todo en el cámara, ¿verdad? Sí, claro. En ese sentido, los desechables, la realidad está en que se están vendiendo a diestra y siniestra. ¿Qué quiere decir esto? Hay máquinas expendedoras, hay personas que están comercializándolos sin informar adecuadamente a los clientes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Las personas que los están consumiendo, hay muchas personas que no fumaban y traen una graduación de nicotina muy alta. Traen una graduación de nicotina de 50 miligramos que equivale aproximadamente a dos cajetillas diarias. Entonces, una persona que no fumaba, le estás dando esa adicción. ¿Qué es lo que pasa? La nicotina es una realidad que es una droga y es una droga muy adictiva. El cuerpo la recibe muy bien porque el cuerpo mismo tiene receptores nicotínicos. Aquí el problema está en que no se le está informando a la gente. A una persona que se fumaba dos, tres cajetillas diarias, está bien, dáselo. Pero una persona que no fumaba y le estás dando un desechable, ¿qué es lo que está pasando? Le estás creando una adicción que él no tenía. Para bajarles esa adicción, ahí es donde empieza la bronca. Nosotros en lo personal tratamos de siempre dosificar de acuerdo a la adicción que él ya trae y trabajarlo paulatinamente, irlo bajando hasta que con el tiempo llegues a dejar también el vapeo. Ahorita vamos a eso, por favor. Nada más quisiera aquí hacer una puntualización. Esto es bien importante para que lo escuchen los papás. Porque los jóvenes, algunos los he escuchado decir, no, es que para no fumar traigo este. Este nada más es vapor. Entonces, todos los vapeadores traen nicotina. Algunos los desechados. Sí y no. Sí. Por ejemplo, para este tipo de dispositivos. Este, ¿qué es lo que tiene? Puede trabajar, ya por ejemplo, la tecnología nos ha dejado que son equipos híbridos que funcionan con líquido normal y con sales de nicotina. Las sales de nicotina siempre van a contener nicotina. Desde un 10 hasta un 50, que es lo saludablemente permitido. ¿Cuántas sales de nicotina trae un cigarro? Más que nada, ¿cuánta nicotina contiene? ¿Cuánta nicotina? Un cigarro contiene aproximadamente, un marvoro rojo contiene aproximadamente 4 miligramos, 5 miligramos, uno. Un vapeador de los malos, ¿cuánto trae? Y este que me estás mostrando. Por ejemplo, este que contemplando lo que fuera un desechable, trae 50 miligramos. El equivalente a dos cajetillas. Dos cajetillas de cigarro, un poco más. Este, por ejemplo, mire, aquí te interrumpo por favor, Miguel. Este, son muy baratos. Los muchachos consiguen un vapeador que les sirve para 300 fumadas en 200 pesos, para 600 fumadas en 400 pesos. Entonces dicen, no, pues nomás ando echando humo, pero andan agarrando el vicio a la nicotina. Y lo que no le dicen es que esas 200 fumadas se las echan en un día. En un día o en dos. Depende de si andan con los amigos, y eso y lo otro. Ahí contempla, está en la parte económica, 200 pesos al día. Entonces, ahorita los vaporizadores desechables están entrando en un nicho de que son relativamente baratos. Porque no desembolsas lo que te cuesta un equipo normal de 1.500 pesos, pero ese equipo normal de 1.500 pesos te va a durar un año o dos. Y un desechable son 200 pesos que literalmente van a la basura. Oye, Miguel, y ahorita me decías, Esto, en un inicio, probablemente nació para bajar la adicción. Es decir, que en los lugares donde están organizados, donde están capacitados, la persona le pregunta al comprador, ¿cuántos cigarros se fuma usted? No, pues yo me sumo una cajetilla al día. Ok, entonces le voy a graduar en el vapeador que le voy a dar, media cajetilla al día, para que ahora, cuando usted se acabe el vapeador, no se fumó una cajetilla, sino media. Por ahí va. Nosotros cuando fuimos al congreso que le comentaba ahorita, ahí se habló mucho de que estamos en un nivel, por así decirlo, o en una cuestión de reducción de riesgo. Primero lo que buscamos es que usted como fumador deje de fumar. Te fumas una cajetilla, te doy el equivalente nicotina a una cajetilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya te acabaste un líquido, ya te acabaste dos, en veinticuatro nicotina, por así decirlo. El siguiente líquido te lo vendo en veinte. El siguiente líquido en dieciséis. De hecho, en ocasiones nosotros, discúlpenme clientes, pero les trabajamos el efecto placebo. Llegan los clientes y, dámelo en treinta, sí, le ponemos un veinte. Pero se lo estás dando en veinte. Ajá, dámelo en treinta, sí, le ponemos un diez. Ya cuando el cliente menos piensa, oye, es que me das otro líquido en treinta. Carnal, tienes tres meses vapeando en seis. ¡Ah! ¡Pues qué padre! Y poco a poco va echándole menos nicotina a su cuerpo. Su cuerpo no se revela, porque de todos modos está recibiendo nicotina y él tiene el efecto placebo de estar echando humo y esa sería probablemente la intención con la que nacieron los vapeadores. De hecho, nosotros siempre, y a mí me dicen, oye, ¿y es que qué tan seguros son para ti los vaporizadores? Para mí totalmente. Yo traigo a mi mamá fumando, vapeando, perdón, y a mi papá vapeando. Mi papá se fumaba dos cajetillas de, ¿no puede ser la marca? Sí, claro. De Raleigh, Adria. Entonces, ¡era mucho! Si lo ve por el lado económico, es mucho. Si lo ve por el lado de la salud, es mucho. Ya vamos, gracias a Dios, para dos años que mi papá dejó de fumar. Entonces, ya tiene nada más con los vaporizadores. Ahora, de hecho, ayer que andaba con ellos... Bueno, pero sigue con los vaporizadores. O sea, sigue recibiendo nicotina en su cuerpo. Ya no sales de nicotina. Ya, por ejemplo, ya los niveles de un 25, un 40, ya los dejó atrás. Ahorita mi papá está vapeando en tres o seis de nicotina, que es el equivalente a fumarte un cigarro cada 15, 20 días. Ahora, ¿el mayor daño que hace la nicotina es el calor con el que se aspira a través de los cigarros o los vapeadores? Vaya, ¿el mayor daño que recibe un fumador es el humo que se le va a los pulmones y cómo va tapando las capilares y todo aquello? ¿O la nicotina por qué en sí es una droga dañina? La nicotina no es tanto que sea una droga dañina. Es una droga que es muy bien recibida y crea una alta resistencia. Algún fumador que usted conozca, todos empezamos con un cigarrito. De ahí el cigarrito fueron tres. Y de ahí los tres, cinco. Nada más te interrumpo. Crear una resistencia en el cuerpo quiere decir que el cuerpo ahorita se satisfizó con uno. La semana que entra necesita dos. La que entra necesita cuatro. Y así la alta resistencia va originando que el cuerpo cada vez pida más. Entonces, eso es en lo que hay que ser muy claros. La nicotina, por ejemplo, ha salido que... Los cigarros mismos. De hecho, le explicó ahorita un señor afuera. Me dice, ¿el cigarro es malo? No. El detalle está que para consumir un cigarro lo tienes que prender con un encendedor. Estás quemándolo. Y no, el cigarro no es malo si no te lo fumas. Pero si te lo fumas, pues ya te hizo daño. Entonces, ahí el detalle está que para consumirlo lo tienes que quemar. Y a la hora de que lo estás quemando, estás inhalando, estás metiendo a tu cuerpo el producto de una combustión, de algo que estás quemando. Y lo estás quemando y te daña por el lado del calor de lo que entra el humo tan caliente a tus pulmones y los compuestos que se... Más de 7 mil compuestos los que se han logrado aislar del tabaco. 7 mil o 70 mil, no estoy seguro. El vapeo está compuesto de tres cosas principalmente. Glicerina vegetal, propilén glicol y la nicotina que es opcional. Chas, la nicotina es opcional. Sí. Que a final de cuentas fue lo que genera las adicciones. La adicción a la nicotina. Tenemos clientes que ya tienen mucho tiempo vapeando en cero porque dicen que se sienten bien nomás de traer el vaporcito. Qué lástima, de veras, que no haya salido esta conversación a redes porque mucha gente de la que nos escucha nos ve en redes. Pero bueno, nuestra materia es fundamentalmente radio y sabemos que nos escucha muchísimo más gente por radio que por redes sociales. Entonces, lo que acabamos de tener... Ya estamos en redes. Para la gente que está conectándose en este momento en redes bueno, pues es una conversación con Miguel Blanco. Él tiene una tienda de vapeadores y nos platicaba más o menos lo que tiene que ver con este... con este... hasta cierto punto mito o con este... artefacto que a veces los muchachos, sobre todo no saben el daño que les puede llegar a hacer sobre todo si no tienen un control ahora con esto de los vapeadores desechables. ¿Verdad? De hecho, nosotros siempre hacemos... Una especie de resumen para la gente que nos está apenas oyendo en radio. El resumen para mi parte sería si tienen alguna duda con todo gusto acérquense a tiendas que les puedan dar la información no voy a decir nombres para que vayan a donde ustedes gusten que les puedan dar la información adecuada. Con ese logotipote arriba. Pero más bien se acerquen a un médico a un médico porque el de la tienda le va a decir lo que al de la tienda le conviene. Tú les vas a echar tu rollo. Y muchos. Y yo... yo... te accedí a entrevistarte porque bueno, esto no es un spot, no es un comercial pero si es mucha mucha de la información que nos has dado yo no la conocía y... y... y es muy necesario que la conozcamos porque este... este artefacto se está haciendo muy popular. Es más, su crecimiento es explosivo. Sí. Hay un... hay un surtidor de vapeo... de vapeadores en el políforo. No me digas. Sí. Y ahí van los chavos más jóvenes y se compra su vapeador. No me digas. Ahí es donde yo digo, o sea, es un morrito que trae 200 pesos, va y los mete. El morro quizá jamás fumaba pero ya empezó con una adicción. Con 20 cigarros al día. Sí. O sea, en vez de toser con un solo cigarro y quizás se arrepiente, como estos tienen un saborcito rico, frutas, postres, bebidas, pues ahí te agarras. Ahí no hay quien te explique, no hay quien te diga, pero ya vas. Sí. Miguel, te digo lástima que no hayamos platicado en redes, pero bueno, se va a cortar el áudilo. La vamos a subir a Facebook. Ah, ok. Muchísimas gracias. La vamos a subir a Facebook para esto. Ok. Gracias por venir. Cualquier duda, pues nos esperamos. Nos esperamos. ¡Toma, carajo! Ya le iba a echar un cometa, pero no se lo puede echar. No, tú tienes una tienda de ensaladas. ¿De ensaladas también? Ahí sí te caigo. Ah, bueno. En tu tienda de ensaladas. Hace unas ensaladas bien ricas y todo eso, pero para probar un papeo a estos años y haciendo esas panbejadas ahorita, pues no se vale panbejadas. Así es. Gracias, Miguel. Nos vemos.